Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy el Dracón Soy el Changuito Vámonos con esta sección que es el Rincón del Gamer Iniciamos Pues bueno, vamos a hablar ahora el tema en este Rincón del Gamer, ¿qué es? De los juegos de terror que hemos jugado y cuál nos ha dado más miedo ¿Tú has jugado algún juego de terror? Así es, desde el mítico Nintendo probé un juego de terror que sí, la verdad sí me espantó A pesar de que era de esa consola y a lo mejor me dirías No, no hay juegos de terror, yo creo que sí me espantó Y sí, no lo terminé porque me daba miedo, me estresaba mucho Era Bjornestress ¿Sí le llegas a jugar desde su tiempo, en su tiempo? Sí, 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 era el momento, este, ¿cómo le mencionas tú? Shadow of the Skull Y te perseguía a Jason, ¿no? Por mapitas ahí Y de repente aparecía en el mapa y echarte a correr o tratar de matarlo Y esa parte me estresaba, me daba mucho miedo Yo sí siempre fui muy, muy miedoso en la parte de atrás Y fíjate que te dio miedo desde el tiempo del NES Así es Que no eran, pues eran gráficas muy, muy primitivas Ajá Y aún así me sorprende que digas que sí te haya dado miedo Sí, verdad Yo sí lo jugué y lo conocí, pero ya con emulador, digo, nunca lo jugué en su tiempo Sí, en ese entonces, pues yo también como chavito, pues sí me dio miedo Sí me dio miedo ¿Y tú en el...? Bueno, así como que juegos de terror O sea, hablando primitivamente de épocas del NES No conocí ninguno En el Super Nintendo sí conocí un juego que se llamaba O sea, no me dio mucho miedo, pero se llamaba, este... Zombie... The Nightmare The Nightmare Uy, juegazo, eh Fue un juegazo, eso sí, bien pinche difícil, pero... Era de zombies, igual tenías que rescatar a los civiles ¿A tus vecinos? Sí, a tus vecinos, de hecho, este... Como una especie de... era como un laberinto Tenías que descifrar, digamos, las salidas ¿Desde una vista superior? Sí, como de... ¿Aérea? Aérea, ajá Este, eso puede decir que fue el primer juego, yo creo que, digamos, con temática de terror que yo probé, ¿no? Era fantástico De Super Nintendo, sí Y a pesar de que el nombre o el título del juego era Zombies, Eight of my Neighbors No significaba que el juego iba a ser puro zombies Te salían Drácula, este... Hombre es lobo Hombre es lobo De hecho, hay un... un enemigo que a mí me gustó bastante, fue el de un bebé gigante El bebesote, exactamente Estaba chulada, eh No, la verdad es que ese juego de Super Nintendo... metía esas dos partes, ¿no? Miedo, entre comillas No, la verdad no daba miedo, pero esta parte de... de... monstruos y... y... como que sarcasmo, de risa, como por ejemplo el bebesote Yo sí lo oficé al bebesote, porque era un bebé gigantote Era un bebé gigante Este, esa parte sí estaba chistosa, ¿no? Y cuando se ponía loco... De hecho también salía un enemigo que era como la parodia de Jason, salía un guate con una... una sierra igual su máscara de hockey, ¿no? Ese, ese sí, ese sí... no me daba miedo, pero te desesperaba de que no podías como que matarlo tan fácilmente, necesitabas arma... un arma muy poderosa, ¿no? Así es Y te perseguía y te... te estresaba, ¿no? Era muy bueno ese juego, buenísimo para el Super Nintendo Definitivamente recomendado Recomendado Y bueno, pues otro juego que hayas probado en el Super Nintendo... no creo que en el Super Nintendo ya no salía mucho... Bueno, a lo mejor salieron varios, pero... Hubo varios, pero... Pero que yo ya he probado nada más fue ese... Y ya fue... ya... ahora sí que saltemos a lo principal que fue por el Playstation... El Playstation con así varios juegos de terror, entre ellos uno que se llama Nightmare Creatures... ¿Cómo sí? Sí, eh... la verdad un juego... Bueno, no estaba regularzón, pero en su tiempo que yo lo vi me sorprendió bastante por... Por la temática, era igual... Puedes escoger a dos personas... Perdón, dos personajes... Era una mujer y un hombre... No voy a mencionar nombres porque no... no me adentré mucho, simplemente lo jugué ya... Y tenías que... igual eran misiones... Eh... tenías que enfrentar a hombres lobos... A... no, perdón... A zombies, precisamente eran zombies... Y una especie como de... así monstruos, ya sabes, deformes y todo eso... Se llamaban Nightmare Creatures, jugué el uno, el dos... Y... obviamente mi saga favorita fue cuando conocí la saga Resident Evil... Ah... Por el dos lo conocí, de hecho, y este... Igual yo, fíjate, curiosamente... Sí... Pero yo lo jugué en... en computadora... Es lo que me estabas comentando en una ocasión de por computadora... Yo lo jugué la primera vez, el dos... Este... En computadora... Y... Me metí tanto al juego... Que me lo pusieron a las 10 de la noche y terminé de jugar a las 5 de la mañana... 5 y media de la mañana... Y no lo cambié... O sea... No, no, no... No conocí en ese entonces la temática... El entorno que manejaba los Resident Evil... En ese entonces... Porque los puzzles... El ve por la llave... Esa... Al tal cuarto... Para sacar... No sé... El candado... El lock a pick... Para abrir la otra puerta... Ese... Como que no lo entendía yo muy bien en ese entonces... Y como el juego era en inglés... No dominaba el inglés... Estaba muy morrito... Este... Se te complicaba más, ¿no? No entendía... Ajá... Sí, sí, sí... Me traté mucho en tratar de avanzar... Lo avanzabas como que... En base a de... Prueba y error, ¿no? Sí... Lo repetías mucho... Ajá... Pasaba por unos niveles... Iba, venía, iba, venía... Hasta que más o menos se había avanzado... Y la verdad... Pues no lo terminé... Ya después supe... Con el Nemesis... Eh... La verdad... Dejé el juego ahí... Ya no lo volvía a tocar el 2... Hasta que jugué... El... El Nemesis... Que es el Resident Evil 3... Y la verdad... Creo que este juego... A todo lo que lo... Todo lo que lo probamos y lo jugamos... Creo que sí nos dio miedo... La verdad... Siendo honestos... Pero que sí... Sí... De hecho fue como que para mí... El... Uno de los primeros juegos... Entre comillas serios... Por así decirlo... O sea... Serios... Gráfico... Como que gráficamente... Por así decirlo... Que daban ya ese... Como que ese aspecto de... Realidad... Por así decirlo... Que... Por ejemplo en el 3... Cuando yo lo jugué... Me daba mucho miedo... Cuando me salía el Nemesis... Sí... Era estresante... Me anestesaba un montón... Y más porque... Pues estabas tú... Todo... Ya herido... Sin mucha munición... Y de repente... ¡Molas! Te salía... No sé si recuerdas en la parte donde... Ya... Vas a salir... Digamos... De la estación de policía... Ya tienes el upping... Que necesitas para abrir una puerta... Que está más adelante... Cuando tú te dejas hacia allá... Para salirte... Vas a bajar las escaleras... Sí... Como que entra un... Como que rompen un vídeo... Ajá... Esa parte sale... Porque esa parte fue que... Casi me... Me sale la... El corazón... Bajas las escaleras... Hay una... Hay una ventana... Y cuando tú quieres pasar... Sale... De repente el pinche Nemesis... No... Vamos a parte... Yo creo que cualquiera que no conoce el juego... Y lo... Y pasó esa misión... Precisamente... Todos saltamos... La primera vez saltamos del... Del susto... Porque nunca te... O sea... O sea... Piensas que va a ser... Va a ser hasta en la sala principal... O en el... Este... En el hall, ¿no? Como le llaman... En el recibidor de la... De la sesión... Sí, claro... Pero nunca te imaginas que va a ser en ese pasillo... Y mucho más en ese pinche pasillo... Porque es interesante, ¿no? Porque no tienes mucho para donde... Escapar o correr... Y... Tenías que casar... O sea... Saber las temáticas... A dónde iba a ir Nemesis... Para darte la fuga... Muy pocas veces... Este... A sólo que tuvieras buenas armas... Te enfrentarías en esa... Justo en esa parte... Contra Nemesis, ¿no? Entonces era... De... Ponerte de trucha... Y darte la fuga, ¿no? Y luego para colmo... La puerta estaba hasta el otro lado... Hasta el otro lado... Y más estabas herido... Pues... Porque ya sabes cuándo estabas herido... Y ya como que el muñeco empezaba... Como que cogían mucho... Ajá... Ya era más... Se volvió lento... Sí, definitivamente... Shinji Mikami nos sorprendió con ese juego... Bueno... Digo... Y anteriores... Pero el Nemesis... Nos hizo... Que nos frustráramos bastante... Sí, fue un juego... Como dices tú... Muy bien... Conotado la parte de... Un juego serio... En cuanto a gráficas... Pero también en cuanto temática... En respecto a Sony... Sí, a lo mejor... Salía de la... De la realidad... En cuanto a Nemesis... A los mutantes... Estos, ¿no? Los Montes y todo eso... Pero el juego... Estaba muy bien hecho... Refiriéndome a la... Lo visual, ¿no? Exactamente... Y déjame decir... Que otro juego que... O sea... Empezaron a salir muchos clones, ¿no? Ya se debe decir... Y todo eso... Que eran básicamente... Como lo mismo... Lo mismo... Pero salió un juego... Bueno... Ajá... Los iba a mencionar, ¿no? Dino Crisis... Que era lo mismo... Va este... Silent Hill... Exactamente... Él lo... Bueno... Iba a mencionar ese del... Silent Hill... Cuando yo lo... Lo probé... Fue como otra especie... De horror... Porque ahí se... Se metía más en lo psicológico... El horror psicológico... Cuando yo probé este juego... También... Me dio bastante miedo... O sea... La primera... Parte del juego... Que... Que te mete... Que vas persiguiendo a... Bueno, más bien... No persiguiendo... Vas este... Persiguiendo a tu hija... Que tú la ves... Bueno... Rápidamente... Los que... Conocen el juego... Cuando el... El protagonista... Choca... Y despierta... Pues no ve a su hija... Sale... Y la ve a lo lejos... Y es cuando tú la empiezas a seguir... Te metes a un pasillo... Y es esa parte... Donde también... Me dio mucho miedo... O sea... Te salió un mono... Te salieron los monstruos ahí... Todos gachos... Hasta la pinche parte de la cámara... Como se mueve... O sea... Fue un... Un juego que... Si... La verdad... Si me marcó mucho también... Salen Hill... Si... Esos son buenos juegos... Yo te podría mencionar... Otros juegos que probé... Que también... No fueron muy famosos... Pero que también... Si te causaban... No sé si lo llegaste a probar... Si llegué... Lo con... Bueno... Lo llegué a escuchar... Pero no lo llegué a jugar... Pues ir a la vista igual... En tercera persona... Cuatro chavos... En una escuela... Empiezan a haber pérdidas... De los estudiantes... Y uno de ellos... Se queda... Según... Practicando de noche... Y se quedan atrapados... Y sus compañeros... Pues dicen... Pues qué onda... Lo van a buscar... Y bueno... La temática se vuelve así... Como que escalofriante... Dentro de la escuela... Algo así como la película... De Jeepers Creepers... Más o menos... Entonces si el juego... De repente... Igual sustos... De repente... La misma temática... Como que se robaron... Lo de Nemesis... De que se rompían... Ventanas... Puertas... Paredes... De sus... ¿Cómo le llaman? Improvisado... No improvisado... Sino... Como de repente... Que traen las cosas de repente... Sí... Entonces esa parte... Este... Estaba muy buena... Lo adoptaron muy bien... El juego... Pero desgraciadamente... No tuvo la... El auge... Como las demás compañías... Este... Otro... Otro... Buen juego de terror... Que ahorita recuerdo... Que se me vino a la mente... Alone in the Dark... Sí... Claro... Bueno... Hubo muchos juegos... De... De... Alone in the Dark... Pero no sé si te refieres... A que salió... Playstation... Y Dreamcast... Playstation... Que se llama The New... Play Namer... Ajá... Exactamente... La Nueva Aventura... Exactamente... Ese creo que fue el mejor... De... 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 Ya cuando se... ¿Cómo se dice? La temática del género... De que... De la... De... Gráfica... Gráficamente... Es que no sé cómo mencionarlo... Que era ya... El ambiente... El ambiente ya de terror... Porque pues mencionamos... Este... Zombie Save My Neighbors... Pero no era ese ambiente... Este... Tétrico... Si... Que se creó con ese juego... Alone in the Dark... Ahí fue... No recuerdo... Muy bien que... Que fue el pionero... Así es... Entonces... Pues también... Precisamente ese juego... Wow... Fantástico... Y esa característica de la... Que también diseñaron esa parte... De la lámpara... De que no había partes... Donde no podías ver... Y con la lámpara te alumbrabas... Y era genial... Genial... El juego de terror... Y bueno... Ya para acabar... Vamos a mencionar uno de los... De los... Nuevos... De las nuevas generaciones... Este... ¿Cuáles te han causado miedo? Pues más de los nuevos... Yo creo que... El que sí me dio... Y eso ya... Hablándole ya que estoy a grande... Yo creo que... Audaz... 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 Y yo jugué... Este... Te puede decir ahorita... Evil Within... Oh sí... Evil Within... Y que fue como una especie... De... De tributo... A la vieja escuela... Así es... Que jugaban ante los juegos... En cuestión de temática... Por así decirlo... Muy bueno Evil Within... Este... Hubo otro por ahí... Que también ahí por ahí... Está un... Gameplay de... De este juego de terror... Se me fue el número ahorita... Y Resident Evil 7... ¿No? Que salió a la... Oh sí... Resident Evil 7 también... La verdad es que de terror sí... Muy bueno eh... Muy bueno... Sí... No he dado la oportunidad de checarlo... Pero antes no me quisiera ir... O por lo menos... Terminar este... Rincón... Rincón... Si mencionaran un juego que... Que... Bueno... Por lo menos a mí se me hizo muy original... No sé si había salido otro... Parecido... Ahí me lo pueden mencionar... Que se llamaba... Eternal Darkness... Para mí... Que jugaba con tu mente... ¿No? O sea si tú... Bueno ahí el juego... Tenía tres barras... Uno era de salud... Uno era de magia... Y uno era de cordura... Cuando tú... El personaje según perdía la cordura... O sea la... La energía... Según empezaba a alucinar... Pero... El que alucinaba era... Digamos tú... Porque según se te apagaba la tele... Ibas tú controlando al muñeco... Y de repente... Se partían dos... O según... Se cambiaba de canal... Se bajaba el volumen... O sea... Jugaba según contigo... Ah... O luego por ejemplo... Estabas jugando... Y de repente decía... Continuará... Que según ya el juego ya había terminado... Y pues cual... Es más... De hecho cuando tú guardabas los archivos... Según te aparecía ahí... Que según se habían borrado tus avances... Y te quedabas de... No manches... ¿Cómo es posible? ¿Qué tonto soy? Voy a empezar... Y no... Según estaba alucinando el muñeco... O sea... Fue algo que... La verdad... Me sorprendió bastante... Un juego que en vez de jugar... Con la historia... Jugaba con el... Con el... En este caso... El jugador... No... No con el personaje principal... Sino como tú como jugador... Como tú como jugador... Esa puta me encontró... Y la verdad... Es que lo recomiendo bastante... Digo... Es un juego que salió ahí... En el 2001... Me parece... No recuerdo... En el 2001... O 2002... Bastante recomendado... Para... ¿Qué consola? El Genkiu... Definitivamente... Uno de los mejores juegos de terror... Que hay disponible para el Genkiu... Muy bueno... Pues bueno... Vamos a despedirnos... El último juego que yo quiero recomendar... Que sí... También está muy estresante... Muy desesperante... Ya me acuerdo de ver... Outlast 2... Pruebenlo... Si quieren... Ya no volver a saber nada de terror... Outlast 2 definitivamente... ¿Mejor que el 1? Mucho mejor que el 1... Oh... Definitivamente... No te arrancas... Hasta las cachetes... Te los arrancas de la desesperación... Que te pone este juego... Pues bueno... Yo me despido... Yo soy Dracon... Yo soy Chaguito... Y nos vemos en el siguiente rincón... Del Gamer... Arriba el... Survivor Horror... Encontro... . Vergen... No se pasa... Oenti... Asi... Me 그다음... Pues bueno... Te llamo... Herro slab...